No sigas mintiendo, Chiqui, di la verdad. Tú no estás esperando a ningún hijo mío. ¿Será verdad que ella inventó todo esto para amarrar a Orestes a su lado? ¡Suelta a mi hija, Orestes! ¿Cómo se te ocurre dudar de su palabra? Baja el tono, Lorenzo. Esa no es la manera de hablar algo tan delicado, por favor. Pero tu hijo se volvió loco, papá. ¿Cómo se le ocurre pensar que Chiqui puede inventar algo tan horrible? Muy fácil. Chiqui no puede estar embarazada porque nosotros no hemos estado juntos desde que nos casamos. ¿Ah, no? ¿En qué caso se te olvidó aquel día que me llevaste a la playa, Orestes? Hicimos el amor todo el día. Mira, Bella, yo te puedo explicar lo que... No, tú no tienes por qué explicarle nada a la mujercita. Esta roba maridos. Ella es la culpable de que nuestro matrimonio sea un desastre. Bella, es la mujer que yo amo y no pienso renunciar a ella. Pues va a tener que ser en otra vida porque en esta tú te vas a encargar de Chiqui y del hijo que te va a dar. Tranquil, es mejor que nos vayamos y dejemos a esta gente sola que termine de arreglarse o de matarse. Sí, con gusto. Desde que llegue a mi quiero ir. Venga, un momento, Bella, Bella, por favor. Necesito hablar contigo. Orestes, es mejor que asumas tu responsabilidad y te olvides de mí. Me mintió, Franklin. Orestes me volvió a engañar. Es que te lo juro que... Es que soy una estúpida. No, señorita. Usted no es ninguna persona estúpida. Usted tiene unos sentimientos muy lindos. Tu alma y tu corazón están limpios. No como lo de los Villanueva. ¿Entiendes? No, quédate tranquila. No eres así, Bella. Franklin, es que... Es que él me dijo que se iba a divorciar de la Chiqui. Me dijo que iba a acelerar todos los preparativos, que iba a hablar con un abogado. Pero claro, mientras tanto, se acostaba toda la noche con él. Bueno, esa gente es así, Bella. La Rosa, los Villanueva, son así. Son personas que no tienen escúrpulos para obtener lo que les dé la gana. ¿Entiendes? El hombre y la mujer para ellos es una moda. Y ellos los votan cuando les da la gana, cuando no les sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no se cansan de humillarme, no se cansan de destrozar mi alma. Chico, ¿hasta cuándo van? ¿Hasta cuándo van a hablar esto? Hasta que tú lo desees, Bella Rosa. Él no te va a herir hasta que tú lo decidas. Ni él, ni ningún otro hombre en el mundo. Eres una lágrima tuya, ya no llores más. Es que no. Dios mío, Bella. Ay, mi amor, tremendo susto que me dio el Fonseca ese. Yo pensé que... Pero, ya va. ¿A ti qué te pasa, mi cielo? ¿Por qué tú estás llorando? Franklin, déjame un ratiquito a solas con César, por favor. Dale, venga ahí. Ay, tía, lo perdí. Perdí a Orestes. La chiqui le va a dar un hijo. ¿Qué? La chiqui le va a dar un hijo a Orestes, tía. Ay, mi amor, pero tú misma me acabas de decir que Orestes negó la noticia, que no quiso brindar. Entonces, ¿por qué no puedes creerle? Porque es un falso. Y menos mal que me di cuenta a tiempo porque yo estuve a puntico de olvidar mi venganza. Estuve a punto de olvidarme de la promesa que le hice sobre la tumba a mi tía Celeste. No, 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 mi sol. Para mí que todo esto es otra trampa de la tal chiquieza. Cuando tú te fuiste a empaña, tú estabas pensando que él te había jugado a chueco. Y todo resultó ser una mentira. ¿Entonces qué quieres decir? Que tal vez Chiqui inventó todo esto. Que sea una trampa de Chiqui para otra vez volverme a separar de Orestes. Mi amor, ella enseñó una prueba de embarazo. Bueno, no. Ahora que yo recuerdo, ella no mostró nada que certificara que estaba embarazada. Ah, muy bien. Entonces tú tienes que presionar a Orestes para que la obligue a hacerse una prueba de embarazo. Mi patico, mi amor, tú no puedes perder ese amor por Orestes por otra mentira. Ay, yo no sé, tía. De verdad, tal vez todo esto sea una señal para que yo me termine de alejar de Orestes de una vez por todas. Yo tengo que cumplir la promesa que me puse. Olimpia mató a la tía Celeste y todavía está en libertad. ¿Qué estaba diciendo usted? Te lo juro, pana. Yo quería divorciarme de Chiqui para casarme con Bella, pana, te lo juro. Tú me vas a perdonar, hermano, pero tú no eres más sinvergüenza porque no entrenas. Ah, bueno, ¿y entonces? ¿Ahora qué? ¿Me vas a echar la partida para atrás, boligoma? No, pero ¿cómo es esa vaina? Que por un lado le estás diciendo a Bella que te vas a divorciar y por el otro lado estás haciendo el amor con tu esposa. No, 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 un momento, un momento, un momento. Eso fue solamente una vez, boligoma. Fue un momento de confusión. Ella estaba sola, deprimida, necesitaba cariño y yo soy su esposo y bueno, ¿qué más quieres que te diga, chico? Ricky Ricky Raka Raka, ¿no? Pero tú eres el tipo de... Mira, tú eres la persona que peor suerte tiene en el mundo. Una sola vez y ya. Puede ser. Lo peor es que ahora te salga morocho. Es que... Es que tú no sabes cómo me siento. De verdad, yo... Yo no puedo creer que la vida se ha tenido justa conmigo, pana. Yo... O sea, cuando por fin viene una mujer que me hace olvidar a la gorda, me pasa esto. No entiendo. O sea, Oreste, ¿qué? ¿Tú me quieres decir que... de verdad por fin lograste sacar a la gorda de tu vida? Ya Valentina no está en tu vida. Pero tu destino sigue siendo las dos. Así que no deberías olvidar a quien te hizo conocer el amor. Ay, papá. Oye bien, oye bien. Porque si algo tiene mi bruja es que ella pocas veces se equivoca. Mira, mira, Pepita, de verdad que tú sabes que te quiero mucho, pero yo no creo en estas vainas. Pues deberías creer. Tu amor por una es el amor por la otra. Y si algún día te sentiste abandonado, el dolor va a pasar. Cuando vuelvas a tenerla frente a ti. O sea, que tú me estás diciendo a mí que cuando yo vea a la gorda se me va a olvidar todo. Mira, hermano. No, 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 espera un momento, poligoma. Es que ustedes saben perfectamente que yo no creo en estas cosas. Orestes, escúchame bien. Mi pepitona acá presente me enseñó que de que vuelan, vuelan. Y no solamente vuelan, sino que también caminan entre nosotras. Así que presta atención. A tu alrededor están pasando cosas, Orestes. Están pasando cosas que están cambiando tu destino y tú no lo sabes. Ajá, ajá, ¿cómo te quedó el ojo? Bueno, fíjate que, o sea, yo la conocí y te conté. Y ella me dijo, este gordito es mío. Y aquí estoy, más puesto que sus pantalones. Lo de gordito es verdad. Mira, poligoma, yo me alegro que tú hayas recho tu vida al lado de una mujer tan especial como Pepita. Gracias. Pero de ahí a que unas cartas me digan lo que me va a pasar a mí. Ah, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo justifica? ¿Cómo dices tú que nos salvó el otro día con la cuestión de Franklin? Oye, recuérdate, nos salvó el pellejo. Claro, porque yo vi en mis cartas que había un movimiento de gente armada alrededor de ustedes. ¿Y qué pasó cuando llegué aquí? ¿Que estaba la policía? No, 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 no me vas a convencer. No me vas a convencer, Pepa, yo no creo en supercherías. Yo lo que creo es que un hombre es dueño de su propio destino. Ah, ¿sí? Ok. Parte en tres. Con la mano izquierda. Y prepárate, porque yo te voy a demostrar que ese destino ya está escrito. Sí, me meto otra, Gómodi, 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 ¿por qué? Porque si seguimos este paso, vamos a internar en las recónditas profundidades del más allá para traerlas al más acá. Toma, toma, toma. Toma y cállate, por favor. El hecho que tú no creas en esto no quiere decir que no sea serio, así que presta atención y respeta. Hombre de poca fe. En vez de reírte y burlarte y negar tu destino, deberías prepararte para lo que te viene. Ay, ¿qué será? ¿Y qué será lo que viene a la vida de Orestes Villanueva? ¿Será que el muchacho tiene una identidad secreta? Esa mujer a la que amas, una mujer más bien de contextura gruesa, está más cerca de ti de lo que tú crees. Ya, 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 mamá. Eso, eso te lo pude decir Boligoma. Él fácilmente te pudo hablar de Valentina. No, 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 Juan Tico, yo no ando ventilando tu vida privada con nadie. Perdón, mi amor, perdón. Es un secreto delirio. Pero hay obstáculos entre ustedes. Odio. Maldad. Intrigas. Y muerte. Bueno, claro que tiene que haber muerte, porque el final de Gabo Peppa, toda la gente que está viva en algún punto de su vida se muere. Yo no acostumbro ser tan franca, Orestes. No todo el mundo puede aceptar la verdad. Pero el abismo entre tú y la mujer que amas es la muerte.